Muchachos, por favor, por favor, continuícese, vamos a la juguera porque todo está apretado, échale, vamos a la juguera, mis amigos. Listo, muchachos. Se llama el Diego Juan López, y nos va a dar. Y señores, vamos a ver Corión de Nayarit, señoras y señores, atención en el canjón de Tánico de Sultores de Acero. Hay 10 en las horas, a que abrense para el viernes, vamos a lo que no se juega, la fiesta de la vida, el extremo de los profesionales. ¡Tánico, Tánico, salga de la jugada! ¡Sí, chá! ¡Sí, chá! Corión de Nayarit! ¡Jugáron de Laibic! 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 ¡Muchas gracias! El público, el público, el primer aplauso es que todos los sí señores, un señor torneo, y más fuerte para el río de la noche, el señor torneo bonito.